Ahí Ahí están los regalos Ahí está mi pío Hugo Ahí está mi pío Hugo Ahí está Ana Y yo aquí, muy presente, claro ¡No se escondió! ¡Mirada! Pero es que esto hay que tenerlo para el video Claro que hay que tenerlo para el video, ¿verdad Pieri? ¿Se está viendo Pieri? Sí, claro Todo va a ganar A la perdida aquella Por si no la reconoce, la puitiva esa ¡Mamá! 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Ven!